Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Hoy es lunes 12 de octubre. Celebramos a Nuestra Señora del Pilar, una antigua y venerable tradición refiere que la Santísima Virgen María en carne mortal se apareció en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago a su evangelización por la tierra española. Bajo su patrocinio se inició la evangelización de América el 12 de octubre de 1492. La palabra que vamos a compartir con ustedes del Evangelio se toma de San Lucas, capítulo 11, del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirle, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A esta generación y entiéndase la nuestra, no se le dará más signo que el signo de Jonás. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros. Quería que le creyeran a Él por su palabra, como enviado del Padre, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera. Así se entiende que les diga que el único signo que le va a dar es el de Jonás. Y luego añade también el ejemplo de la reina de Sabá, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro, pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron, mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás y que además Jonás ha hecho signos sorprendentes que ya debieran bastar para reconocerle como el Mesías enviado de Dios. No le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Sabá que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí a la resurrección de Jesús al tercer día. Igual que Jonás había estado tres días en el vientre del pez, Lucas pone a Jonás mismo, a su persona como signo sin milagros apoyado solo en la palabra de Dios, en su caso, con éxito, en el de Jesús con muchas más dificultades y eso que los ninivitas eran paganos y los que no creían en Jesús son judíos. Jesús critica a los escribas y a los fariseos que llegaban a negar la evidencia, volviéndose incapaces de reconocer la llamada de Dios en los acontecimientos. Pero cabe también añadir y nosotros, los que hoy también nos llamamos cristianos, ¿no merecemos esta misma crítica o censura de parte de Jesús por dudar de su palabra? Dios Santo, danos la obediencia a tu palabra ya que tu hijo tiene palabra autorizada y palabra que da vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.